Queridos hermanos de Vías de Santos, les voy a compartir una hermosa oración a San Juan Bosco para pedir una gracia especial de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración a San Juan Bosco para pedir una gracia especial. Oh Don Bosco Santo, cuando estabais en esta tierra, no había nadie que acudiendo a vos, no fuera, por vos mismo, benignamente recibido, consolado y ayudado. Ahora en el cielo donde la caridad se perfecciona, ¿cuánto debe arder vuestro gran corazón en amor hacia los necesitados? Ved pues mis presentes necesidades y ayudadme obteniéndome del Señor la siguiente gracia. Pide tu gracia en este momento, querido hermano. También vos habéis experimentado durante la vida las privaciones, las enfermedades, las contradicciones, la incertidumbre del porvenir, las ingratitudes, las afrentas, las calumnias, las persecuciones y sabéis qué cosa he sufrido. Ea pues, oh Don Bosco Santo, volved hacia mí vuestra bondadosa mirada, y obtenedme del Señor cuanto pida, si es ventajoso para mi alma. O si no, obtenedme alguna otra gracia que me sea aún más útil, y una conformidad filial a la divina voluntad en todas las cosas, al mismo tiempo que una vida virtuosa y una santa muerte, así sea. Amén. San Juan Bosco ruega por nosotros. San Juan Bosco ruega por nosotros. San Juan Bosco ruega por nosotros. Gracias por ver el video.